Aunque nuestro mundo ha cambiado, buscamos la manera de celebrar, de compartir, buscamos la manera de cuidar, buscamos la manera de demostrar cariño, de conectar. De crear momentos especiales, buscamos la manera de amar, porque la vida cambió y nos hizo más fuertes, nada detiene lo que podemos lograr juntos, Café Ox, tu café siempre listo. Gracias.